Muy buenas, muy buenas a todos, hoy vengo para hablaros de una persona, una persona que me ha hecho bastante gracia hoy no tenía nada, no tenía nada planeado para subir hoy, pero gracias a ti voy a subir un nuevo vídeo, ¿vale? Así que muchas gracias señor Adri de Got, es el nuevo dios de Naruto, y bueno, os voy a explicar la historia, ¿vale? Me invitan a un torneo y me toca enfrentarme contra este individuo que usa a Danzo y yo voy con Sasuke y con Tenten y Choji, ¿vale? Y él pues, se puede decir que spameó, ¿vale? Que spameó y que luego ya para rematar el asunto, utilizó un despertar Como muchos sabéis, muchos me conocéis, habéis jugado bastante conmigo y yo no suelo, no tengo mal perder, o sea, a mí me sudan los huevos, no me da igual lo que me hagan pero es que lo de este tío ya es algo sobrehumano, ¿no? No es algo que no, está fuera de lo normal, ¿no? Y pues, os voy a enseñar, ¿no? Porque claro, ya que vengo aquí a dar una explicación, pues os voy a enseñar bien para que lo entendáis ¿Vale? Para que estéis al día Bueno, pues, a ver, ¿dónde está? Aquí Yo le envío un mensaje a ByAid, ¿vale? Y no sé qué coño me decía de la adrieste Y yo le pongo Como podéis leer, ¿pero qué dices de la adrieste? Y después de esto me habían vuelto a invitar, ¿vale? A un torneo Y yo le pongo que no iba a entrar a jugar con una banda de spames y sucios Porque lo tienen todo y para eso me voy a ranking, ¿vale? Y claro, y yo a la adrieste, pues no, no lo tengo en mi lista, ¿no? No lo tengo en mi lista de amigos Y se ve que ByAid ya le ha contado a su amiguito Que yo había dicho eso Cosa que a mí, pues no me importaría decírselo a él, ¿sabes? No me importaría, pues, mandarle un mensaje a él Diciéndole lo mismo que le he dicho a él, ¿vale? Pero no lo tengo en la PS3 Entonces, coge y me envía esto Oye, pero si vas a llorar, no jugamos ¿Vale? Esa de primera Luego, más tarde Creo que le envié esto Le envié que yo juego con gente que sabe jugar a esto Y no con gente que juega con putos muñones Para ganar un combate No, que para ganar un combate necesita cerdear Un combate de torneo, ¿eh? Gente, o sea, atentos a eso Y bueno Luego, aquí viene ya lo gracioso Aquí viene ya la parte graciosa ¿Vale? A ver ¿Dónde está? Aquí viene... Vale, aquí Nos vamos a reír un poquito con esto Ja, 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 ja Y me lo dice un niñato ¿Vale? Que soy un niñato Sin saber mi edad Sin saber cómo soy Ya me, ya De entrada ya me dice niñato ¿Vale? Y atentos Que solo sabe cancelar combos con uso normal Vamos a ver Vamos a ver Gente que me conocéis ¿Cuándo hago yo cancel combos? ¿Desde cuándo hago yo cancel combos? ¿Eh? O sea, ¿Desde cuándo? Pregunto yo Y se pone equipo OP Tócate los huevos Vamos Mira, te voy a dar un aplauso Te voy a dar un aplauso Porque ahí, vamos Es que te has llenado de obvia con eso Y va a meter el obvia de equipo como un desesperado Muy bien Que yo hago eso ¿De acuerdo? Toda la razón pa' ti Toda la razón pa' ti, vamos Yo, vamos Y ahí no puedo decir nada mal, ¿no? Porque ahí, vamos Te has lucido O sea, te vas de aquí al cielo ya directamente Te has lucido, macho Bueno Y yo Como he alucinado un poco ¿Vale? Pues resulto Pero tú eres tonto Ni argumentos tienes para decirme cosas ¿Vale? Y luego ya Luego ya llega Llega el Vamos Llega ya la La traca final, ¿no? Y me dice Claro Como se ve que como a mí ¿Vale? No me puede decir mucho ¿Vale? No tiene argumentos para decirme cosas a mí Pues Coge y ya va a generalizar A mi entorno O sea A mis amigos ¿Vale? Coge y dice Claro Se me olvidaba que vosotros O sea, ya no se dirige a mí Ahora se dirige al entorno A mi entorno Dice que vosotros Cancelar combo todo el rato No lo contáis como spam Ni ir a meter el lobby de equipo Como un desesperado No lo consideráis guarrear Solo es spam o guarreo Cuando pierdes Aprende a perder Niñato Muy bien Vamos Ya no No te voy a No te voy a dar más protagonismo Porque eres un don nadie No te voy a dar más protagonismo ya Porque yo creo que Seis minutitos o así de vídeo ya Hay bastante No creo que te merezca más de mi tiempo Pero bueno Aquí la gente La gente habla por hablar ¿Vale? A mí Eso de niñato y tal Eso a mí Mira Me resbala, ¿no? Eso a mí Yo voy a dormir igual esta noche Para que Que vamos Que la educación que te han dado tus padres ¿Vale? Para hablar No sé tus padres Que qué educación te han dado No, no me voy a meter con ellos Ni mucho menos Pero Sí que les voy a decir Que 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 intenten estar más encima tuya ¿Vale? Porque tú Tú irás O sea El día de mañana serás Serás un cani de estos torresulones Todos amenazadores Que Que no Cuando no tienen argumento ya Meten ahí la puntilla ¿No? Meten ahí El El insultito Pero bueno Yo no No caigo en eso Yo tengo bastante conocimiento Y soy bastante maduro Para no caer en esas torterías Así que Me despido chavales Aquí tenéis Mi video de hoy Bastante entretenido Espero que os guste Y que me comentéis Como veis este tema Porque no solo a mí Me ha dicho cosas Sino también a los de mi alrededor A los que Están conmigo También Se ha metido ya Con ellos Que conmigo No ha tenido bastante Que se ha tenido que Esplayar más aún Bueno Pues eso chicos Y nos vemos en el siguiente video ¿Vale? Venga Un saludo a todos En especial a ti A DRIV26 O no sé Que ni tienes en las 10 Bueno Hasta luego Besitos Guapos